el muro hecho de noche si pero no se ve con este flaco esto es para monstruos aquí se pasa pila de necesidad pero todo el que guerrero pasa todo que quiere llegar pasa no estoy diciendo que no venga es porque ven no estoy diciendo que no venga ven para que tú veas que es lo que era ahora los pies tienes que preparar los pies baby o bobo baby o bobo pero seguimos caminando más cuando te más claro le presento más como dice la alfa levanta en la mano como locato cadente esa y no como no como locato que hay en méxico no porque el méxico hay pila de cato ahora no olviden suscribirse activa la campanita que van a seguir viendo piel de contenido y pila de vaina tengo par de vaina vaca bueno mi gente está un poco más claro ya estamos en el muro de este lado el muro pero de este lado de eeuu estamos de este lado de eeuu el muro hecho le voy a enseñar donde se paran todos los migrantes venezolanos ecuatorianos peruanos bolivio de bolivia mexicanos pues si dan el chance de pasar el dominicano tiene mucha suerte mira mira la puerta mira la ley no hay el dominicano como este tiene mucha suerte miren seguimos más para adelante cuando estáis más claro le mando le hacemos otro vídeo más se va para el canal de youtube patria urbano miren la cámara miren la cámara otro poco aclarando ahí lo están viendo más claro una vaina no lo intenten en su casa esto esto es vida real no esto es una lucha libre di que la doble u doble u no la como es la lucha libre doble u doble u e no lo intenten en su casa que esto no es el ya miren 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 ahí en eeuu ya con la gracia de dios la vuelta de mexico le llaman a esto la vuelta de mexico miren el muro el muro de don al tron don al tron un psicópata este es el muro que arrandó don al tron muro muy grande muy alto con muchos problemas con los mexicanos y todo aquel de migrante nada más observen miren nada más observen y todavía ahora que falta ya llevamos alrededor de 3 horas caminando y todavía que falta miren que alto se mueve miren el paisaje la montaña esto es gusa la montaña la montaña lo hemos visto luego va a tomar real su vida del muro real su villa en la montaña que estamos nosotros del murito miren miren mi gente miren miren esto real cuatro horas caminando feamente miren mi cuatro horas no dije que di que miren pasando montaña pasando de todo mi gente miren cuatro horas de los huevos la vuelta de méxico todo un juego claro soy una paradita subida mi gente miren miren vengan vengan para la vuelta aquí que se sabe lo monstruo vimos señores subimos a su vida señores y subimos la subida señores mire miren mes luego fuego miren la baja suscríbete al canal de patria urbana feo